Para las elecciones generales del 2025, los binomios a la presidencia de la República gozarán de seguridad estatal, aunque previamente se evaluaría el nivel de riesgo y adicional los gastos por los viáticos que los cubrirá el beneficiario. La cita se realizó este lunes 29 de julio en la sede del Consejo Nacional Electoral, en la que se conocieron las dudas, requerimientos y propuestas de los delegados, además de las organizaciones políticas, en varios ámbitos, como el cumplimiento del 50% de encabezamiento de mujeres en listas, los trámites para el registro de cuentas bancarias y la seguridad para los postulantes a las diferentes dignidades. Se explicó que uno de los primeros pasos es que la organización política o candidatura solicite la evaluación del nivel de riesgo y quienes accedan a una cápsula de protección estatal. La presidenta del CNE, Diana Tamahín, indicó que están en diálogos con las autoridades gubernamentales para definir los detalles, aunque hay preocupaciones por la falta de recursos, que pasará si requieren dos o más vehículos blindados. Pero por el momento, el CNE está gestionando con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior las facilidades para tener personal suficiente. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.